Música Poder dar buenos resultados a los ciudadanos de mi estado, de mi circunscripción Y bueno, no pasar como una legisladora que solamente estuvo aquí los tres años, pero no hizo nada Música Lo más bonito es cuando uno ve que mediante la educación puede cambiar la mentalidad, puede cambiar la personalidad del educando Música Lo más bonito de ser maestro es cuando vas, dedicas tu tiempo, tu esfuerzo sin esperar nada a cambio Sino de crearles mejores condiciones a los niños Y voltea a un niño cuando lo ves que ya empieza a escribir sus primeras palabras Y te da un abrazo y te dice gracias maestro, creo que eso no tiene con que comprarlo ni como describirlo Música Música La satisfacción más grande es ver como un niño logra... Aprender a leer y a escribir Yo mis únicos cinco años que he pasado frente al grupo, lo di enseñando primer año Y es la satisfacción ver como un niño comienza a descubrir que a través de la lectura ya comienza a decodificar Música Siempre supe que quería representar a los demás en cualquier espacio que se me... Que tuviera esa oportunidad, soñaba con ser abogada, con ser maestra Y bueno pues hoy me siento en una... en una posición de gran responsabilidad Y bueno la verdad muy contenta y bueno pues estoy preparándome para hacer el trabajo de la mejor manera posible Creo que de origen se lo tienes que... se lo dedicaría a mis padres, acabo de perder a mi madre el día de antier Este se lo dedico a ella Muchas gracias Gracias Música Música Gracias por ver el video.